El centollón alanja queda guapísimo, eh Oye, los coches en este juego ¿A qué botón se le da para correr, tío? A la triángulo Al L2 Mira, le damos al botón del medio dos veces para abajo Apagar sin tema y ya le das ahí Dale a la B, tío, a la B Dale a listo, hombre Start al L2 Al L2 Entonces, para frenar el cuadrado y para acelerar Exactamente A veces me pasa Cuando juega al Mario Kart se acelera con Con el que corresponde al círculo y se frena Con el que corresponde al X 3, 2, 1 3, 2, 1 Si ya lo estoy viendo Hacemos la casitos, tío ¡Mierda, que me caigo! Todo el mundo de un color ¿Ya están empujando? Me están empujando los guarrillos Me la he jugado, me la he jugado Vaya tela como empujan, tío Es que el ADER VERDE da potencia, tío ¡No! ¿Dónde vas, chaval, loco? Eres un bestia Pero me has hecho salto en Ángel, eh Ahora me caigo por el barranco, tío Sigo primero No, pues ve frenando, tío Acuérdate, frenar era... No por mucho tiempo voy a ser primero Me di la vuelta, me cago en 10 Venga, hasta luego, Robi Otra vez, tío, pero hecho que es ¡Que me caigo por el barranco! ¿Quién es el que va último? No, yo voy cuarto Yo ahora acabo de recargar No, yo voy cuarto Somos cinco y yo voy tercero ahora Sí, porque he recargado y voy detrás tuya Eh, eh, ¿por dónde, por dónde? ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¡No, chaval! No, 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 no No, no, no Tío, chaval, mira esto No, 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 que me caigo Eh, ¿por dónde es, tío? No se llega, tío No se llega, no se llega, no se llega en la vida ¿Por dónde es, por dónde es? No se llega, eh, no se llega, tío ¿Habéis llegado? Ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo ¡Saltamos! Ah, que está para tocar los huevos, ¿no? ¿Qué dices, chaval? No se llega, no, 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 que no se puede No se llega, tío, no se llega, te lo he dicho Pero, ¿qué dices? Pero ni de coña, eh Que carrera más clara, tío Vamos, vamos Venga, venga, venga No, no se llega, tío Tú serás mi coche Sí, sí, sí Vamos, que tengo mil caballos Ahí está haciendo el barrazo, tío, ahí abajo Vamos, 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 que llego, que llego No, me he pasado, me he pasado No, no, ¿por qué? ¿por qué? Me he pasado, me he pasado, me cago en tío Joder, es que yo no llego ni a los contenedores, tío Vamos, yo se he llegado, tío Yo se he llegado y es que Y me he caído por el otro lado Sí Llego, 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 llego He llegado, he llegado Madre mía Mira, si estoy en el punto, tío, y no llego, tío Cago en su madre, chaval Vamos Pero a dónde se supone que hay que llegar Hay que saltar al otro punto O sea, a la montaña de enfrente, tío Estamos locos Vale, bueno, estoy aquí Va, 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 venga, que llego, que llego Que llego, que llego Uff Es que así todas, sabes, así todas las carreras Vale Pues yo no llego, tío, ni siquiera a la montaña No, no, yo creo que... Voy a grabar, voy a grabar Ojo Sí, 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 para abajo Claro, yo estoy subiendo por aquí De verdad Bueno, chicos Que no se puede de otra manera Esto no se puede, tío He ganado, chavales ¿En serio? Sí Tenéis que coger la rampa O sea, tenéis que empezar a acelerar Antes de... De caer en la plataforma Desde la montaña